Yo no sé si la misma Nuria ha deparado en la seriedad y la gravedad de citar al presidente Danilo Medina diciendo a su grupo cercano y de confianza, pero no me le hagan daño. Bueno, siento que Nuria no ha reflexionado sobre esa frase, asumiendo la veracidad de lo que le dijo su cuenta a ella. Pero incluso no siendo veraz, ella debió estar muy preocupada. Que un presidente le diga a un grupo de personas de confianza, pero no me le hagan daño, nos hace decir o suponer que Danilo Medina está acostumbrado a cosas más allá y que por eso tiene que decirle a su grupo, pero no me le hagan daño. O él está acostumbrado a eso o él sabe que está rodeado de personas que son capaces de eso. Ese es el sentido, esa es la razón de ser de la frase, pero no me le hagan daño. Como yo sé que estoy en un grupo de matones, un grupo de gente que irrespeta la vida del otro y para que no me metan en un problema mayor, yo como presidente tengo que recalcar, hey, no me le hagan daño. Eso es lo que significa esa frase. Nuria lo dijo, me da la impresión como de que ella no pensó en eso, porque es grave. Y se trata de la palabra de un presidente diciéndole a quienes estaban allí presentes eso. O sea, porque él sabía que esa gente era capaz de eso y tenía que poner el límite. Él sabía que esa gente no tenía ese filtro y tenía que ponérselo él. Pero en esa misma línea, ¿qué motivó a Danilo Medina a hacer por Adán Cáceres lo que no hizo por otros funcionarios antes y lo que no hizo por otros después? Porque, por ejemplo, el calentón de Jan Alain cedió siendo el presidente. Y lo que se divulgó que fue también crítico de que Jan Alain supuestamente habría pagado. ¿Recuerdan eso? Que el tema de, miren Germán, fue una campaña que se le habría pagado supuestamente a Miguel José Moya. Digo supuestamente porque ya eso quedó sepultado y ese tema nunca se comprobó. Así que no podemos hablar de que el señor Miguel José Moya, en efecto, era el autor de esa campaña. Pero él fue el que figuró bailando. Y que Jan Alain, eso también era un tema. Entonces, por ese tema, él lo mandó a pinchar teléfonos. Yo vi el expediente. Y usted no se imagina los nombres que había ahí, de todo el que colaboró en esa trama. Así como otros tantos casos. Adán Cáceres fue el único que motivó a Danilo Medina a pisar el acelerador. ¿Sí? ¿Por qué? Digo Adán Cáceres porque Núria reveló que ese pinche se dio cuando ella tenía el caso de Adán Cáceres. Esa saga de reportajes que ella hizo en torno a las inversiones económicas de quien era el encargado de la seguridad personal del presidente Danilo Medina. Era el general Adán Cáceres, que hay que decir que fue el general que dirigió en el 2003 a los jóvenes que Hipólito Mejía envió a la ocupación iraquí en la administración del hijo de George Bush. El señor George W. Bush dijo, fue Adán Cáceres que dirigió. Ahí están las fotos. Ese mismo Adán Cáceres luego termina siendo el director de la seguridad personal del presidente. Y como tal es el hombre que está ahí. Se convierte por default en la sombra del presidente. Es el individuo que lo escucha todo, que lo sabe todo. Y uno pudiera especular que quizás fue precisamente eso lo que motivó a Danilo Medina a tomarse el riesgo de intervenir o mandar más bien a intervenir el celular de Núria Piera. Es el hombre que sabe todo. Es el hombre que ha estado escuchándolo todo. Yo no puedo permitir que a este hombre caiga en desgracia. Yo no puedo permitir que a este hombre se le compliquen las cosas. Habrá sido por eso. Habrá sido ese el detalle que obligó a Danilo Medina a hacer con él lo que no hizo con otros. Era en verdad todo este tiempo la pieza clave Adán Cáceres y no José Ramón Peralta, no Gonzalo Castillo, no Donald Guerrero. Tenemos que reflexionar sobre eso. Porque algo muy apremiante justicó a Danilo. Algo muy apremiante llevó a que el expresidente se arriesgara a coger ese tiro. Porque si algo tenemos que reconocer de Núria Piera es que se trata de la comunicadora, periodista, como usted quiera venderla, más influyente. A un nivel tal que, oigan lo que les voy a decir. Núria puede decir lo que le dé su bendita gana en su plataforma, en su programa, etc. Y créanme, nadie en este país o nadie que sea dominicano se va a atrever a ponerle un dedo encima a Núria Piera. Porque, entre otras cosas, le tienen miedo. Esa es la realidad. Le tienen miedo en el poder a Núria Piera. Por eso es la comunicadora más influyente. Es más temida que respetada. La respetan menos que lo que le temen. Pero que bien para ella, porque eso funciona como un seguro de vida. Entonces, yo tengo que pensar, caramba, Danilo se atrevió a intervenir el celular de Núria por el caso de Adán Cáceres. Hay que repensar, entonces, en la figura de Adán Cáceres. Otra cosa que sé que algunos se lo estarán preguntando. ¿Por qué tiempo funciona el pinche de un teléfono? A nivel tecnológico, a nivel de software, funciona de manera puntual. No es que el teléfono se intervino y se queda intervenido, no. Para que eso se dé, tienen que darse situaciones. Pero si usted intervino, esa intervención no durará más de 24 horas en algunos casos. En otros, hay que estar cada cierto tiempo haciendo el mismo procedimiento con el que se instaló o llegó el software a esa persona. Esto es el otro canal. Gracias por llegar hasta la parte final de este comentario. Pero esto no conviene aquí. Seguimos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lotedon. Y el presidente tampoco se salva de este escándalo. Me refiero a la intervención sin su consentimiento del teléfono de Nuria Piera. Y es que la propia Nuria ha confirmado que en este gobierno también se le intervino su teléfono. Y ahora comprendemos por qué este anuncio de Homero Figueroa de que el gobierno hará todo cuanto esté a su alcance para determinar quiénes están detrás del pinche del teléfono de Nuria Piera. Miren, vamos a hablar ya las cosas como son y voy a comenzar a dar datos. En este país hubo un caso de revuelo con el pinche del teléfono de un ex jefe de la policía. Pero también hay una empresa cementera extranjera, no es dominicana, empresa cementera extranjera no dominicana, que le tenía intervenido el teléfono al propio presidente Luis Abinader. Siguiendo lo mismo mandatario, sino básicamente porque recuerden que el presidente es dueño de una empresa cementera. En su momento, esa empresa le tenía intervenido el celular hasta el propio presidente. Eso después explotó, pero se mantuvo de manera interna y no salió a la luz pública. Pero también los empresarios mandan a pinchar teléfonos a políticos. ¿Y por qué digo esto? Porque es un mito pensar que solo son los políticos los que pinchan teléfono o que solo son los empresarios que se lo pinchan a un, digamos, a un periodista. No, de hecho, hay señales para usted determinar cuando le tienen pinchado un teléfono. Una muy clásica es el famoso screenshot que tú no haces, pero tú ves que ocurre en tu pantalla. Si te percatas de que eso pasa en tu celular, es una señal de que te lo tienen intervenido. Recuerda, tú no tienes que ser una figura pública, no tienes que ser un poderosísimo empresario. Basta simplemente con que tengas inconvenientes a nivel sentimental y con que tu pareja tenga dudas. Es muy posible que la misma decida pagarse 500 o 600 dólares para resolver esas dudas. Y estoy viendo incluso anuncios ahí en YouTube sobre softwares que van en esa línea. Ahora bien, ¿puede comprometer a Luis Abinader este escándalo en la misma medida que a Danilo? Yo diría que no. ¿Y por qué? Por algo muy simple. La narrativa de casos de corrupción en torno a Danilo tiene dentro la premisa de que Danilo estaba al tanto y de que Danilo, digamos que él hasta lo promovía. Pero en el caso de las situaciones que se dan en este gobierno, la narrativa tiene la premisa de que el presidente no está al tanto, traicionaron su confianza y el hecho de que el presidente destituye a esos funcionarios o le renuncian diplomáticamente. Así que en esa línea no veo cómo está esto que afirma Nuria afecte a Luis Abinader. Ahora bien, lo que sí podemos preguntarnos es si era necesario que Nuria hiciera esa afirmación. Entiéndase. Y en este gobierno también. El gobierno de Luis Abinader también me pinchó el teléfono. Eso es lo que tenemos que sospechar porque, bueno, qué tan fructífero, qué tan potable es que Nuria tenga esos dos frentes. O lo hizo entendiendo que el simple hecho de ella hacer esa acusación válida, porque ella tendrá los informes y todo eso de Amnistía Internacional, hasta que, o sea, ¿qué busca Nuria con esto? ¿O qué puede producir del gobierno hacia ella que Nuria confirme que Luis Abinader, o que su gobierno, o que en su gobierno hay alguien que en buen dominicano la está brechando? Vamos a decir así, el término coloquial, el término cuasi-soes, alguien del gobierno está brechando a Nuria. Eso es lo que tenemos que cuestionar. En lo particular entiendo que no era necesario que Nuria revelara ese dato públicamente. Bastaba con que ella dijera en privado, miren, y de este gobierno, de este gobierno me pincharon el teléfono también. Me pincharon el teléfono en este gobierno. Y que si eso se filtra, ya sea otra cosa. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Creo que ayer inició formalmente la candidatura a la reelección de Luisa Binader. Creo que ayer abrió campaña Luisa Binader con la inauguración, que tomó como pretexto la inauguración del teleférico en los Alcarriso. Me parece que... Se ha vuelto una cultura eso. La apertura de su campaña electoral para su reelección. Pero dijo algo sobre eso. No, pues llevó a toda la gente permeísta de aquel lado con pancartas y banderas y gritando cuatro años más, cuatro años más. Yo creo que ya lo referenció. ¿Qué cambio, ah? El cambio, el cambio. No, pero a mí lo que me llama la atención es lo siguiente, Maracayo. ¿Recuerdas cuando se inauguró el teleférico Santo Domingo? Sí, me acuerdo. ¿Qué hizo Danilo? Claro. ¿Tú te recuerdas la campañita en contra? ¿Qué es un sistema atrasado? ¿Qué es un desperdicio de dinero? ¿Qué tenía la oposición? Le hace el perreco. Hoy en el gobierno hicieron una campaña de expectativa. Toda una semana se va a inaugurar el teleférico. Viene el teleférico y hoy hay el teleférico. Para que tú veas cómo cambia la mentalidad, pareciera que ahora desde el poder lo vieron como un proyecto bueno y valioso. Acuérdate que el trabajo de la oposición en su momento es criticar todo, todo, bueno o malo que haga el gobierno, es para malo para la oposición. No, no, no. Es el trabajo de la oposición. Es el trabajo número guá. ¿Y qué se hace aquí? ¿Aquí hay política? ¿Aquí hay politiquería? No suena, no suena, verdad. No, mira, mira. A mí es el México. A mí, aquí. Hay político de verdad. Y en todos casos, si es en México, es porque el público mexicano tiene mucha influencia del sistema político mexicano. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común, por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-829-741-361. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento. Amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio. Excepto la electricidad. Miren esas fotos. Y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Suscríbete al canal!